Y vamos ahora precisamente hasta la Fiscalía de Asuntos Relevantes, contigo Lisandro González, reportero de NEMAS. Lisandro, ¿cómo van las cosas por allá? Siguen estas 10 personas, estos presuntos, ayer lo decíamos a esta misma hora, 10 presuntos extorsionadores, que dicen los familiares que son comerciantes. Adelante Lisandro, te escuchamos. ¿Sabes qué tal? Muy buena noche. En efecto, a mi espada se encuentran estas instalaciones de la Fiscalía de Investigación de Asuntos Relevantes de esta ex Procuraduría, ahora Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Al interior se encuentran, pues permanecen estas 10 personas, quienes presuntamente estarían relacionadas con esta banda dedicada. Y esto de acuerdo, subrayar, de acuerdo con lo que han informado las propias autoridades, se investiga la posible comisión de delitos como narcomenudeo, asociación delictuosa, además de también portación de armas de fuego, de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. ¿Qué es lo que sigue para estas 10 personas? De acuerdo con lo que nos ha informado su defensa, pues el día de mañana podrían ser trasladadas, poco después del mediodía, al reclusorio norte. Y después, el viernes, se realizaría esta audiencia inicial ante un juez de control para, pues primero calificar de legal la detención de estas 10 personas y posteriormente ver si solicitan la duplicidad de los plazos constitucionales. Y, bueno, pues esto estaría llevándose de ser el caso y todo apunta hasta que esto pueda ocurrir. Pues la próxima semana todavía continuarían las investigaciones. En tanto, pues Fiscalía, Ministerio Público y también la parte de la defensa tendrán que recabar las carpetas de investigación, tendrán que ahondar en ellas y sobre todo aportar pruebas. Las vamos a seguir muy pendientes. En estas imágenes de mi compañero Eric Pérez se encuentran al exterior de estas instalaciones algunos familiares, pero pues se espera que todavía el día de mañana lleguen más para pedir la liberación de estas 10 personas y vamos a seguir muy pendientes de ello. Por pronto, Saiz, la información que tenemos. Lisandro, muchísimas gracias. Estaremos muy pendientes de este traslado al reclusorio norte y también de esta primera audiencia inicial. Muchísimas gracias, Lisandro. Gracias.